Cuando por fin nos hemos decidido a añadir una alfombra en casa, es cuando nos asaltan todas las dudas. ¿De qué tamaño la elijo? ¿De qué composición? ¿Cómo la combino? ¿De qué color? Pues bien, en el vídeo de hoy quiero darte los 5 tips necesarios para que sepas elegir la alfombra perfecta para tu espacio. Hola, soy Miriam Gómez, arquitecta técnica y diseñadora de interiores. Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Si eres un amante de la decoración y del diseño de interiores, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para no perderte todos los consejos profesionales que comparto con vosotros. Las alfombras son un elemento que nos han acompañado a lo largo de los siglos. Además, es un elemento que cumple perfectamente los dos puntos de vista que tiene que tener cualquier elemento que pongamos en casa. Cumple el punto de vista funcional y el punto de vista estético. El punto de vista funcional, porque nos ayudan a conseguir mayor confort térmico, nos ayudan a aislarnos del suelo. Y el punto de vista estético, porque nos ayudan a delimitar los espacios y además porque puede ser un elemento decorativo muy resultón. Así pues, ¿quién no quiere una alfombra en casa? Debemos de tener en cuenta que si elegimos alfombras, generalmente que sean de un tamaño grande, van a requerir una buena inversión, sobre todo si queremos que nos duren. Así pues, tened en cuenta estos consejos que ahora os cuento antes de elegirlas. De lo primero que vamos a hablar es del tamaño, y es que a la hora de elegir alfombras, el tamaño sí importa. Una alfombra demasiado pequeña en un espacio grande se vería ridícula, y una alfombra excesivamente grande en un espacio pequeño va a conseguir que recarguemos mucho el espacio, que nos resulte incómoda y que nos agobie. Como normas generales, lo primero es que lo ideal sería que todas las piezas entraran dentro de la alfombra, y que incluso nos quedara una franja de 10-15 centímetros alrededor para que el espacio respire y la alfombra se vea. Pero realmente no todos disponemos de espacios tan grandes en casas, y muchas veces solemos tener el sofá adosado a la pared. Pues bien, lo ideal como mínimo es que la alfombra entre por debajo de las patas del sofá, y que la mesa de centro quede centrada propiamente en el espacio. También es recomendable que entre la alfombra y cualquier pared quede al menos una separación de al menos 50-60 centímetros para que la alfombra se vea, y también que tengamos cuidado con la apertura y el paso de puertas para que la alfombra no nos vaya a entorpecer. Si queremos colocar la alfombra en una zona de comedor, su tamaño debe ser al menos el de la mesa con las sillas retiradas, es decir, unos 70 centímetros más o menos por cada lado de la mesa, para que así cuando estemos sentados y no retiremos, pues no podamos tropezar con la alfombra. Las alfombras de pasillo son generalmente de forma alargada, no las pongáis nunca de pared a pared, en lo referente al ancho, sino que dejad una franja de 10-15 centímetros a cada lado para que la alfombra no se vea tan apretada. En cuanto al largo, siempre la medida, si la queremos poner de principio a fin, es restarle 1-20 a largo del pasillo, para que al menos nos quede al inicio y al final unos 60 centímetros, pues que hagan la alfombra mucho más ligera. El dormitorio es otro lugar perfecto para colocar alfombra, aquí las podemos disponer de distintas maneras. Si elegimos una grande que queremos que ocupe toda la zona de dormir, al menos que sea lo suficientemente grande para que las mesitas descansen encima. Si por el contrario simplemente queremos poner unas alfombras a los laterales de la cama, pues también dejad una franja de separación de 10-15 centímetros para que la alfombra no quede tan agobiada, y en este caso no hace falta que la alfombra pase por debajo de las mesitas, sino que puede ser mucho más corta. Un truco muy fácil, si os agobiáis un poco con las medidas, es coger cinta de carrocero, que casi todos solemos tener en casa, y dibujar la alfombra en el suelo. De esta manera vais a ver cómo quedan las piezas encima, si entran encima como hemos dicho, si os sobra espacios, si os falta, si puede molestar con alguna puerta. Una vez tengáis la alfombra dibujada, pues coger el metro y pasar a medirla. Como estamos hablando de medidas, y estamos hablando de espacios, sobre todo de espacios pequeños, que es donde tenemos mayores dificultades, pues os recomiendo que veáis el vídeo que hicimos hablando sobre espacios pequeños para que sepáis también cómo sacarles aún más partido. Y aquí viene el siguiente punto, alfombra estándar o alfombra a medida. Bueno, generalmente los fabricantes suelen tener una línea, una serie de medidas que suelen repetir usualmente, porque son las medidas más comunes, de 3x2,5, de 3x2, de 2,80x1,80... Hay distintas medidas que se repiten. Si nuestra alfombra encaja dentro de estas medidas, pues muchísimo mejor, porque podemos comprar la alfombra directamente en la tienda y generalmente nos va a resultar más barata. Si tenemos unas medidas especiales para aprovechar al máximo el espacio, pues no olvidéis que casi todos los fabricantes hacen alfombras a medida y van a poder fabricarlas según las necesidades que nosotros tengamos. Eso sí, generalmente este tipo de alfombra va a ser algo más cara. Ahora nos toca hablar de forma, y está claro que aquí la forma de nuestra alfombra nos la va a marcar la forma que tenga el espacio donde la vamos a colocar. Si nuestra habitación o la zona de estar o la zona de comedor tiene una planta rectangular, la alfombra tiene que tener esta misma forma. Si es de planta cuadrada, la alfombra deberá ser cuadrada. Evidentemente, en pasillos o en los laterales de la cama, las alfombras tienen que tener una forma rectangular y bastante alargada. Y como toque original podemos utilizar las alfombras redondas, porque generalmente no vamos a tener una habitación que tenga forma circular, sino que este tipo de alfombra nos sirve muy bien para poner un toque original, no tienen unas medidas tan rígidas en cuanto a separaciones o a que entren debajo de las patas, sino que nos sirven simplemente para marcar espacios, para delimitar zonas y poner un toque divertido y un poquito diferente. Los nuevos materiales nos permiten ahora que podamos colocar alfombras prácticamente en cualquier espacio de la casa. La opción más clásica, sin duda, son las alfombras que colocamos en la zona de estar, porque estamos buscando un lugar de recogimiento, de calidez y además es una zona que es menos susceptible de mancharse. La zona de comedor también es otra de las zonas favoritas que más os gustan porque enmarcan la mesa, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado evidentemente con su composición. Lo lógico es que optemos por una alfombra que se pueda lavar y se pueda limpiar bien, porque aquí en la zona de comer sí que es evidente que es muy probable que caigan manchas y cosas que puedan estropear la alfombra. Si disponemos de un recibidor amplio, a mí me encanta la idea de colocar una alfombra, sobre todo si es de forma redonda, que ya decíamos que tiene ese toque tan original. ¿Por qué? Porque damos esa sensación de bienvenido a casa, esa sensación de calidez y también porque la forma circular nos hace que de esta manera parezca que se distribuyen los espacios en distintas direcciones. Por supuesto, en el dormitorio son perfectas, aumentan la sensación de relax y también nos van a resultar muy confortables en el momento que nos levantamos de la cama para evitar poner los pies en el suelo que está frío. Otra de las zonas dentro del dormitorio en el que me gusta muchísimo colocar alfombras o incluso enmoquetar es los vestidores. Le dan muchísima más sensación de calidez, que es donde tenemos toda la ropa, los textiles, y generalmente es un sitio en el que vamos a estar descalzos, con lo que no nos tiene que preocupar tanto que pueda mancharse. Para los más peques, pues son perfectas para delimitar una zona de juego, que de esta manera no nos preocupe que los niños puedan estar tirados en el suelo y coger algo de frío. Y como os decía al principio de este tip, los nuevos materiales como la poliamida, el vinilo, el poliéster, pues han llegado a conseguir que incluso tengamos alfombras 100% lavables, con lo que son perfectas para poder colocarlas en el exterior y poder generar una zona bonita en nuestro deporche o en nuestra zona de estar. El material del que esté hecha nuestra alfombra es otro de los puntos importantes que debemos de tener en cuenta antes de ir a comprarla. Mi consejo es que miréis siempre las etiquetas y ante cualquier duda preguntéis al vendedor. La composición se divide principalmente en dos grupos. Las alfombras que son naturales, es decir, que están hechas de lana, de yute, de fibras vegetales, de algodón, de seda, y las alfombras artificiales, que son las alfombras que están creadas por la mano del hombre, que pueden ser de vinilo, de poliéster, de poliamida. Las naturales dan un aspecto más clásico, dan esa sensación de calidad, incluso al tacto, son distintas, pero es verdad que son alfombras bastante más caras y mucho más delicadas. Las artificiales, por contra, quizás no tienen ese tacto tan real de calidez, pero sin embargo son alfombras que están preparadas para el trote diario, son algo más económicas y se limpian muchísimo mejor, por no hablar de que incluso algunas son lavables. Así pues, lo ideal es elegir la composición de mi alfombra en función del uso que le vayamos a dar. Si voy a colocar una alfombra en una zona de estar, no tengo niños pequeños, no tengo mascotas, soy muy cuidadoso porque me descalzo cuando llego a casa, pues perfectamente podríamos poner una alfombra de fibras naturales. Si por el contrario la quiero para una zona de paso, para una zona de comedor, tengo niños, tengo mascotas en casa o no somos demasiado cuidadosos, pues es siempre mejor optar por una alfombra que sea artificial para que se pueda limpiar con facilidad. Si optamos por alfombras más ligeras, ya sean de algodón, tipo kilim, incluso de alfombras de fibras naturales, que son muchísimo más finas, pues esas alfombras las vamos a poder utilizar durante todo el año. Es decir, no es la típica alfombra gordita que vamos a tener que retirar cuando lleguen los meses de verano, sino que vamos a poder aprovecharla y tener puesta en casa todo el año con auténtica comodidad. Unas alfombras que han entrado en los últimos años con fuerza y son 100% tendencia son las alfombras de vinilo. Como su nombre indica, estas están realizadas con vinilo, las podemos encontrar risas con impresiones digitales o incluso entretejidas, formando como fibras, como si estuvieran trenzadas, imitando una alfombra natural. La ventaja que tienen, pues que son 100% lavables, no se manchan porque no son porosas, podemos hacer casi lo que queramos con ellas. Evidentemente, sí que tiene por contra que no vamos a encontrar en ellas la sensación mullida, la sensación de alfombra gordita que podemos encontrar en las alfombras de fibras naturales. Y ahora bien, tenemos el tamaño, tenemos la forma, hemos decidido dónde ubicarlas y sabemos la composición. ¿Qué nos falta? Pues cómo combinarlas. Así que aquí también tenemos unos trucos que podemos elegir y decidir para poder acertar con nuestra alfombra. Al igual que hacemos con los colores de pintura, si tenemos un espacio pequeño y mal iluminados, pues mejor que optemos por colores de alfombra más claros y luminosos. Si por el contrario tenemos un espacio grande y está muy bien iluminado, pues podemos arriesgar con colores mucho más fuertes e intensos. Si tenemos un suelo demasiado oscuro, pues una alfombra clara es ideal para iluminar ese suelo y añadir claridad. Si por el contrario, pues tenemos un suelo muy claro y el resto de muebles van en la misma gama de todos, podemos usar esa alfombra para añadir ese toque de contraste y de color. Las alfombras lisas son mucho más atemporales y dan ese toque de clasicismo y de sobriedad. Mientras que las alfombras estampadas son mucho más originales, más atrevidas, podemos utilizarlas para añadir color. Eso sí, si optamos por una alfombra que tenga un estampado atrevido, vamos a tener cuidado a la hora de combinar el resto de textiles para que no recarguemos demasiado el espacio. Como hemos dicho, podemos utilizarlas para añadir color en un ambiente neutro. Incluso si la alfombra lleva variados colores, podemos utilizar esa paleta de colores de la alfombra para repartir el color por el resto del espacio. Ya sean los cojines, combinándolo con los tejidos de las cortinas, con algún jarrón o algún elemento decorativo. Y por último, me parecen ideales para poder mezclar estilos. Es el elemento en el que podemos añadir un toque rompedor. Igual si tenemos un ambiente muy moderno, pues podemos romper con una alfombra que tenga un estampado más clásico. O en un nórdico muy sobrio, pues podemos añadir una alfombra tipo Killing o con un estampado oriental, pues para dar ese toque de atrevimiento y de color. Como siempre os digo, estos son tips y consejos de manera muy general. Estos hay que aplicarlos a vuestro propio espacio y a vuestra propia personalidad. No son reglas fijas que no podáis romper. A veces es muy divertido a través de probar cosas nuevas. Así que os invito a que probéis en casa y me contéis también los resultados. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os resulte súper útil, es realmente lo que perseguimos. Que me lo contéis también aquí en comentarios, que os ha parecido. Y como siempre os pido, no os olvidéis darle al like, compartir, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. ¡Hasta el siguiente vídeo!